Un cariñoso abrazo para todos los de la parroquia San Antonio María Claret de Barquisimeto. Ciertamente que es para mí un motivo de alegría que experimentéis la cercanía que tengo con vosotros ahí en Barquisimeto. Estuve viviendo 22 años en Barquisimeto y los barquisimetanos entraron muy dentro de mi corazón. Por eso a todos y a todas las llevo muy cerca de este corazón pobre pero que quiere amar de verdad. Me alegro que celebréis con entusiasmo la fiesta de nuestro patrono San Antonio María Claret. Es una alegría para todos los claretianos y para toda la familia claretiana. Deseo que la celebréis con mucha alegría. Esa es la fiesta del patrono y hay que prepararla bien. Saber que la iglesia nos propone a los santos, sobre todo a los santos patronos, para que imitemos su vida cristiana. Y esto es importante tenerlo para que nuestras fiestas patronales sean provechosas. Ciertamente que del padre Claret podía decir muchas cosas, pero me voy a ceñir a unas tres. Sabemos que el padre Claret se distinguió principalmente por el amor al Santísimo Sacramento. La Eucaristía es la autopista para llegar a Dios. Y Claret tuvo un amor inmenso a la Eucaristía desde pequeño. También se distinguió por el amor a la Santísima Virgen. Para él era su patrona la Virgen de Fusimán. Para los otros, los barquisimetanos, es la divina pastora. Y también recordarles la gran confianza que tenía el padre Claret en la misericordia y en la providencia de Dios que experimentó palpablemente durante su vida. Él nos dice que la providencia de Dios lo libró de muchos peligros, de ladrones, de saltadores, de asesinos. Por eso nos recomienda un gran amor al Señor en su providencia y en su misericordia. Y no olvidar que la familia claretiana es ante todo misionera. Por eso quiero terminar con esta oración que todos sabemos y que hemos dicho ya muchas veces. Señor, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas tus criaturas. ¡Feliz fiesta de San Antonio María Claret! Soy Yolanda de Linares. En mis años de servicio que he estado en la parroquia Claret, me ha servido como crecimiento espiritual y formación también humana cristiana. Y al conocer a Claret y el movimiento de seglares claretiano, me he sentido con mucha confianza ya que pertenezco a una misma familia, la familia claretiana. Miriam Pernalete. Mi iniciación como seglares claretiano empecé aquí en esta institución, en el comedor para niños desnutridos. Aquí empezó mi caminada junto a Claret, siguiendo sus huellas y con mis compañeras del grupo claretiano. Saludos a todos los claretianos. Mi nombre es Cruz Antonio Pérez, ministro y servidor de la pandemia. Altenido al movimiento de seglares claretiana, comunidad La Férica. Alicia Catarí, es el grado claretiana. Mi formación acá es dirigida a los más pequeños de la institución, con mucho amor hacia los misioneros claretianos. Gracias por toda la formación que me han dado. Especialmente a José Manuel Carrió. Mi nombre es Reina de Escalona. Empecé en la claret en la renovación carismática con el Padre Arquiel hace muchos años, cuando él estaba en la parroquia claret. Después me inicié en la catequesis. Aproximadamente tengo 28 años en la catequesis. Estoy muy agradecida con el Padre Julián. Eugenia Meireia Escalona. Desde que recibí el llamado al movimiento de seglares claretiano, me motivó el servicio al enfermo, al más necesitado. Siguiendo ese legado declaré en lo más urgente, oportuno y eficaz. Estoy muy agradecida de esta comunidad. Ingresé allí, estando el Padre Carrió. Y estando en esa comunidad, trabajé como catequista. Primero con los niños, después trabajé con los adultos. Y también en la parte de la familia de Aruna, del apóstolado familiar. Mucho que agradecida, San Antonio María Claré. Dios bendiga a todos los claretianos. En nombre de reina, me bendiga a todos los claretianos. Conocí a Claré por medio de mis amistades. A los cinco años, él ya rezaba el rosario. Y tenía mucha fe en Dios y a San Antonio María. Y yo llamaron para confesar a la reina Isabel. Y eso es tan bonito que uno se copia de las cosas de Dios y de los claretianos. Pertenezco a la parroquia Claré desde... Me inicié como catequista en el año 1980. Luego, al pasar unos años, me inicié como seglares claretiano. Elena Arváez, integrante de los seglares claretianos. Y perteneciente a la parroquia San Antonio María Claré de Barquisimeto. Ha sido una experiencia maravillosa pertenecer, valga la redundancia, a esta comunidad y trabajar con los misioneros claretianos. Mi nombre es Rosa de Montilla y perteneco a la parroquia Claré. Me inicié allá en el año 1979. Y con el padre Carrión ya he estado en la catequesis, en el Ministerio de la Misericordia, con los seglares claretianos. Y tengo mucho que agradecerle a los misioneros claretianos por el trabajo incansable que han hecho con nosotros, los cristianos comprometidos en la paz. Ana María El Tamayo y Arriechi. Pasé por varias etapas de la parroquia. Ya casi, casi estoy, casi no, estoy fuera ya porque ya no soy la misma. La misma de antes, la edad, la enfermedad, pero todos son mis hermanos. Todos los llevamos bien. Y yo digo siempre, y siempre lo he analizado, que a los niños los quiere todo el mundo. Y a los ancianitos, no. La pobre puerta, me casé en el 64 y la aclaré con el padre Juan. Después estuvimos con el padre Carrión, que duramos mucho, él duró bastantes años aquí. Y los corrió a los que fue la... Esto estaba así como desordenado, ¿no? Y el padre Carrión lo hizo por grupo, ¿no? El 33 de enero, Bru Blanca, La Feri y... Y no hace gozo. Y el pastor Alcalo llegó a ser la secretaria de... No me recuerdo ahorita, pero más... Me recuerdo el padre, el padre Julián, el padre, el otro padre, que fue un padre mío. Nosotros tuvimos seis hijos. Y entonces, tuve yo un niño negro, bueno, no sé. Y fuimos felices hasta, por menos seis años, hace seis o siete años que ella me vivió. Y entonces quedé viudo. Disculpen que hable para atrás y para adelante, porque es que... Los años, los años... El padre Julio, Simón Torreyes, yo no me equivoco, bueno, somos casi, vamos a decir, fundadores de la Cruz Blanca, pues, del 23 de enero, tenemos más de cuarenta años aquí ya. Y, bueno, y en la parroquia, cuando era pequeñita, donde está la parroquia, donde está el consultorio, ahí era una capillita, que era la capillita de Claret. Después vinieron nosotros claretianos y conocimos a Julián, ahí, perdón, yo conocí a Julián, porque Julián fue el que construyó la parroquia que está ahorita. Los muchachos fueron creciendo, ahí le hicimos los sacramentos y cosas, y siempre nos invitaron a convivencia, y siempre estábamos metidos ahí, mi padre y yo, mi padre Cácero. También vi un padre que se llamaba Carrión, que fue el que empezó a formar los grupos apóstoles. Se formó la catequesa, que en la época también estaba la regulación carismática en su apogeo. La catequesa es la Legión de María, que son los grupos más viejos aquí, y los grupos jóvenes, que era el grupo ANCA. Después formamos el grupo aquí grande, que gracias a Dios, pues, con muchos años se ha mantenido, que es el Ministerio de Misericordia. Se llamaba Cristóforo. Felipa Pérez, de Bernalete. Primeramente, soy claretiana, de la familia claretiana. Trabajé 24 años con los panes claretianos. Durante este tiempo, pues, conocí, tuve la gran dicha de conocer a muchos diarios, a algunos que iban y venían. Y le agradezco a Dios, pues, por haberme dado esa dicha de trabajar tanto tiempo con ellos. Me retiré por motivos de salud. Claretiana, mi nombre es Josefina Morales. He trabajado en la parroquia Claré durante 23 años. En esos 23 años, bueno, he tenido mucho conocimiento. Empecé trabajando como limpieza para la casa parroquial. Bueno, y durante todos estos años he trabajado de todo un poquito. Los padres que más conviví con ellos eran los padres más mayorcitos, que fue Padre Vara, Padre Nieve y el Padre Julián. Fueron los padres, bueno, excelentes. Los que murieron, bueno, padres excelentes. En Chiquira Montes de Martínez, que pertenecido a la Claré hace ya como 47 años. Fui catequista, 38 años. El Padre Carrión nos dio muchas charlas, quería que uno trabajara aquí en la comunidad. Y bueno, como claretiano, pues, siguiendo el ejemplo de Claré, empezamos a trabajar con ese gran amor. Trajamos con los jóvenes, con la catequesis, con matrimonios, con familia. Nancy Castillo, soy claretiano desde hace muchísimos años. Me identifico mucho con el carisma claretiano. Estamos insertados en el mundo, estamos en el mundo, pero que somos de la iglesia, ¿verdad? Empecé mi actividad desde los 7 años como legiona, como hija de maripla. Me identifiqué mucho fue con el Padre Carrión, que empezó la renovación carismática. Él me invitó para que formara grupos de cantos. Los 24, los 31, teníamos la misa de Aguinaldo. Yo no he dejado cantar la misa de Aguinaldo, ni las misas de 24 y 31, ni una sola vez en mi vida, desde que tengo 7 años de edad. Bueno, y hasta el sol de hoy, pues, sigo allí, enamorada de Dios, enamorada de lo que hago. Soy María Leidesma, mi señor claretiano. Mi experiencia en la parroquia Claré, muchos años en la catequesis. Vengo de la escuela del Padre José Manuel Carrión. He compartido, pues, muchas experiencias con todos los párrocos que han pasado por esta parroquia. Esta experiencia ha sido para mí una gran enseñanza. Muchas felicitaciones a los misioneros claretianos. Y me siento muy contenta de formar parte de esta familia. Hola, soy el Padre Juan Ignacio Franceschi, párroco de María Auxiliadora y arcipiente de la Zona Pastoral Espíritu Santo. Unidos a los demás párroques que conformamos en esta zona, estamos hoy felicitando a la familia claretiana al celebrar los 150 años de su llegada a América Latina y por la próxima celebración de San Antonio María Claré. Pedimos al Señor, aquí presente en el Santísimo Centramento, y a la intersección de la Santísima Virgen, que es la madre de esta congregación, que les bendiga hoy siempre, que les den la fortaleza, la sabiduría, el amor, para continuar trabajando especialmente entre los más necesitados. Que hoy, San Juan Pablo II, a quien estamos celebrando, y el nuevo Beato Carlos Acuti, se inspire a los jóvenes claretianos a seguir trabajando por la construcción de la civilización de la monta, del Reino de Dios, y que podamos todos juntos, desde esta zona pastoral, irradiar ese amor de Dios a todos nuestros hermanos. Felicidades que el Señor les diga, bendiciendo hoy y siempre. Misionero ideal, oclaré mi buen amigo. Misionero ideal, oclaré mi buen amigo. Misionero ideal, oclaré mi buen amigo. Misionero ideal, oclaré mi buen amigo.